Estamos en la segunda década del siglo XXI, en este planeta llamado mundo, un lugar donde una secuencia de homo sapiens se ha apropiado de casi cualquier región, han deteriorado sus ecosistemas, han deteriorado la vida de otras especies y ponen en peligro la existencia de la suya propia. Pero siempre hay un antídoto, en este caso proviene del espíritu planta que llevamos dentro. Apropiación de territorio, tema que conocemos de sobra, cada generación urbana reproduce el instinto de búsqueda de terrenos. A más población, más presión y dificultad por acceder al terreno deseado. Presentamos a Insanahoria y Berenjaja, mandando cualquier verdura al respecto. Me gustaría tener un pequeño terreno. Ah, yo tengo uno. Vos, no me delires, si recién conseguiste trabajo. Bueno, en realidad no es mío. Ah, ¿lo alquilás? No, no es de nadie. Convivimos juntos. Eso es. Vení. Me gusta lo que decís, porque la madre tierna no es de nadie, es nuestra compañera. No hay que apropiarse de ella. Pero, ¿no estarás tomando un terreno? No, para eso tengo que prepararlo. Ese es. El terreno. Cuidado que es medio salvaje. Ya querrías que me aterre, ¿no? Terreno. Terreno. El humano al acaparar tierras, pescar de forma insustentable o contaminar fuentes de agua, ha sido el responsable de la sexta extinción masiva de especies. Desde 1970 solo nos queda la mitad de vertederados salvajes. Algunas especies ya no están para contarlo. Mientras tanto, el humano goza pasando sus relatos de generación en generación. Por si no salgo de esta, hay algo que debo contarte. Este chiste me lo contó tu abuelo. Y a él, tu bisabuelo, que lo conoce por tu tatarabuelo. Deberás pasárselo a tu hija, hijo o hijastro. Sí, papá, claro. Había, había una vez... No, papá, por favor. Ah, sí. Perdón. Te contaba. Había una vez... Truce. Viejo, muy bueno. No me lo voy a olvidar nunca. Nunca en mi vida. ¿Cómo había una vez? Ya se extinguieron los avestruces. Pero no solo el humano aumenta su población. Algunas especies que son esclavizadas para producir alimentos también se han multiplicado. Aunque la salud de estos ya no es la misma que en sus hábitats naturales. A la vez, su carne procesada para fiambres, salchichas o hamburguesas es otro de los tantos disparadores de cánceres que la humanidad debe afrontar. Hoy se llevan la muestra. ¿Será un tumor benigno o maligno? Mientras tanto, viejo, ¿qué te traigo? ¿Tumor silla o tumor tadera? Muy bueno. ¿Me están hablando de cosas mortuarias? Acá de la muerte no se habla. No, estábamos hablando de comidas recientas. No, no es buena idea. Su padre debe empezar a comer sano. Ni les hagas caso. Le falta sentido del tumor. Sentido del tumor. Sentido del tumor. ¿Cómo es que ha crecido tanto la humanidad y los animales ganados, perdón, el ganado animal? Por las energías fósiles. El carbón mineral multiplicó la población por 2 en 150 años. Y luego junto al petróleo y el gas casi por 5 en menos tiempo todavía. Pero los recursos principales por los que hoy estamos como estamos son no renovables. O sea, se acaban. Pero antes declinan y se llevarán puesta a la sociedad industrial. El primero en llegar a su pico, a su límite máximo de no retorno es... El petróleo. Sí, Zanario, ¿vos sabes dónde vienen los autos? Sí ¿Son las cigüeñas? Sí, de dónde conocías ese chiste. ¿Cómo chiste? Oh, mirá. creo que estoy perdiendo la cordura yo también. Se la ve un poco agotada, ¿no? Y habrá caído en un pozo depresivo Hay que cargar ese tan querido auto Cargar ese tanque Pero no dejaremos que se termine Y buscamos desesperados métodos para sacar ese petróleo Que demanda el transporte y la industria En aguas profundas En la arena bituminosa O bien, como en Estados Unidos y luego en Argentina Por medio del fracking Sí, por medio del fracking o fractura hidráulica Se puede sacar gas y petróleo disperso entre las rocas Con la YPFR nacionalizada Y su aliada estadounidense Chevron Lo hicimos posible Pero hay resistencia La quinoa es un cereal andino Con muchas propiedades nutritivas Que ha resistido la colonización agrícola durante siglos Presentamos a flaquinoa Y en ojo soja En problemas realmente cereales Hola Te presento un amigo El rey del frack Flaquinoa Mi nombre es Frack King Y vengo a desalojaros Para extraer gas por fractura hidráulica Bastante tengo con la factura de gas Hablando de facturas Traje también acá gaseosa ¿Por qué no? ¿Por qué no conversamos un poquito? No, no, gracias, gracias Nada de multinacionales No te equivoques Vengo con YPF Esto es bien nacional Y también con el che Y para cuando mi plata cabrón Ojo No me mezcles con dos K Y la democracia Vengo de la monarquía Mercado En Francia me llaman El Mont Garca Y te gastes No vas a poder engastuzarla Pero un día Toda esta cordillera será limpiada del morochaje Yo le llamo El día de la lava andina Primero vinieron los cañoncitos Después los vigilantes Y ahora quieren hacer buenas migas con las masas Me parece que a esta refinada harina blanca Le está haciendo falta un poquito de Integridad Al quemar petróleo, gas y carbón Al producir cemento para la construcción Y al aumentar la población de rumiantes Tenemos un combo perfecto para aumentar los gases de efecto invernadero Que no solo está trastocando el clima Sino que ya está acidificando los mares a una velocidad Que no da tiempo a la adaptación de las especies que allí habitan Presentamos a Naranjenia y Mansabio Que intentarán hablar sin mandar fruta ¿Viste, Mansabio? Que los océanos se están acidificando ¿Perdón? ¿Qué dijiste? ¿Que los cetáceos se están afincando? No, de la adaptación de las ballenas Que en un futuro se van a tener que llamar cetácidos No, broma, te hablaba de los mares Que por la absorción de dióxido de carbono en el agua En el hielo Cetácidos 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 Pero el dióxido de carbono y el metano Los principales gases de efecto invernadero No son verdaderos contaminantes Y su efecto sobre la vida está por verse Pero lo que sí contamina Y no hay duda son Los agroquímicos Que no solo afectan el pH de los suelos y fuentes de agua Sino que matan especies Aumentan las tasas de cánceres en mamíferos O bien Hacen que algunos organismos Se adapten de una manera imposible de prever Agroquímica Hay que echar una buena dosis de químicos Así no aparecen estas plagas Si Matas estas Pero las siguientes van a venir más resistentes Vas a tener que echar Más plaguicidas Contaminarás más Y te va a salir más caro ¿Estás intentando decir que no sé hacer mi trabajo? Solo le daba mi punto de vista ¿Puede tomarlo o no? Punto de vista Punto de vista bueno es el que tengo desde mi avión fumigador Imposible convencerlo Creo que nunca voy a tener química con él Química con él Química con él Y si de contaminación hablamos ¿Qué podemos decir en Sudamérica de la megaminería cielo abierto? Y Manzabio ¿Qué opinas de la megaminería cielo abierto? Es difícil Por un lado Contamina Ah sí, espera un momentito Uno Dos Tres Cuatro No me delires Contamina el agua que usa Después En lo económico Es más difícil de opinar Pero Si hay algo que veo claro Es que Si se vuela la mina Se desdibuja el paisaje Metales que necesitarán energía para extraerse Transportarse E industrializarse Y así Al fin Producir Bienes de consumo masivo Que nos confundirán De cuál es nuestro objetivo en el planeta Para saber qué actitud tomar Ante los productos tecnológicos complejos No hay más que ver Cómo las antiguas civilizaciones Fueron dejándolos de lado Para siempre volver a acercarse A la tierra y a las plantas Incauto ¿Sabe de dónde viene la palabra incauto? De alguien que le hincó el diente a este ají No De mis antepasados Al parecer Los incas inventaron el auto Después de probarlo un tiempo Notaron que largaba gas en tóxico Y por si fuera poco Atropellaron a varios campesinos Lógicamente prohibieron su uso Así fue que quedó la palabra Incauto Claro Me inventaste esa historia porque no tenés auto De envidiosa nomás Pero tampoco es mi caso Yo uso camioneta Y 4x4 O lo decís porque atorpellea ese pecarí Igual lo voy a comer con mucho ají Por lo menos una vez en el año Va a comer algo natural Oh, deben ser los guarda fauna Mejor me voy Así parece ser este agroempresario Como el ají picante Se las pica antes de que sus delitos terminen las tapas de los diarios No es fácil Nuestro espíritu planta tiene algunos agroquímicos Pero también resistentes raíces Y claro Le costará adaptarse al colapso de la sociedad industrial Este colapso que recién empieza a asomar sus complicados síntomas Pero sea como sea Habrá que saber retirarse de las viejas ideas de progreso Y de nuestro absurdo pasado tecno-optimista Necesitamos nuevas ideas De las hojas y los tallos De algas como la hundaria Y de vagabundaria Mi nombre es Ají Picante Y disculpe que así, sin condimentos Diga una y otra vez Lo que se me cante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!